¿Qué tal, Mali? ¿Cómo estás? ¿Te incorporas a nuestro programa, no? Sí. Muy bien. ¿Explicó más cosas? Bueno, que en fin, con todo el dolor de mi corazón tengo que decirte que este espacio que me encanta lo tengo que dejar. Pero he buscado una princesa. Además que tiene una canción que se llama Princesa. No, se llama No quiero ser reina. Ah, ¿no quieres ser reina? No quiero ser reina. Pero yo siempre te he tratado de princesa. Siempre. Pero la canción se titula No quiero ser reina. Ah, ya está, ya está. Bueno, Amon ya la coneixíem per aquí, perquè havies vingut a actuar, no, en nosaltres? Sí, em sembla que ha estat ja un parell de cops o tres. Un parell de vegades, sí que has estat, no? O sigui que tu ara seràs, et passa el testimoni al Manuel Olives. Sí, serà la conductora de este espacio. Molt bé, molt bé. Bueno, el Manuel Olives saps que era un crac. Home, i tant. I ens ha parlat molt bé de tu. Ja sabien com cantaves, que no sabien com estaries com a presentadora. I ell mateix ens ha donat el testimoni que l'agafis tu i pensem que ho faràs molt. Jo confio molt en ella. Home, jo intentaré fer-ho bé, clar. Clar que ho faràs bé. La intenció és aquesta. Clar que ho faràs bé. Ja ho veuràs tu com això està clar. Bueno, el dejarlo, el dejarlo yo, pues es que tengo un año aciago. Este año he tenido dos ictus, he tenido vértigos, he tenido artrosis en la cadera, he tenido... Y tengo, que ese es más el hecho porque lo dejo, tengo Parkinson. Ni poquito, pero no me gusta hacer el ridículo en pantalla. Escolta, aquí ningú fa el ridículo. I menys, deixa'm dir una cosa, i menys per tenir una malaltia. No, ya, ya. Ridículo es pot fer de moltes maneres. Perquè una persona tingui Parkinson, o que sigui cega, o que tingui alguna qüestió d'aquesta, el ridícul mai. Sí. ¿Es així, Montt? Sí, lo penso eso. No, no, quizás no me he expresado bien. No, no, si no es bronca. Que no me siento a gusto yo, entonces. Ah, eso es una altra historia. Además, no hay punto de comparación. Eso es una altra historia. Imagínate lo bonita que es la Montt y lo bien que lo va a hacer. ¿Cómo me quiere este hombre? Bueno, pero tampoco es viejo. Ya sabes que eres una espinita que tengo clavada. En el corazón. ¿Llegaste demasiado tarde? ¿Demasiado pronto? No, porque claro, la diferencia de edad igual es una etiqueta. Demasiado tarde. Per això, per això te lo deia. Bueno, en fin. Va, anem a lo nostre. Sí. Ella lo va a hacer, ya te digo, fantástico, porque la conozco muy bien y lo bueno es que tiene escape por todos lados. Tiene salidas muy, muy buenas y yo sé que los invitados van a disfrutar con ella, como ella va a disfrutar con lo que le gusta de verdad, la música. Clar, y como ella también es cantando, hoy disfrutaremos de una canción seva, ¿no? Sí, hoy escucharemos un hit suyo que está en las redes sociales que se llama El Fantasma. El Fantasma. El Fantasma. Sí, aunque fantasmas hay muchos. A mí cuando digas fantasma no me mires. No, no, estaba mirando... Pero es un fantasma guay este. Ah, vale, entonces mírame. Estaba mirando a la cámara. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, quan comences tu, entrem en matèria, Manuel? Sí, sí, sí. Quan comences tu el teu bagatge, el teu recorregut com a cantant? Jo vaig començar primer cantant en grups, però el meu projecte en solitari, que és com a Monfei Hop, em vaig començar cap al 2010. El maig del 2010 va sortir el primer disc i vam fer el primer concert. Molt bé. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig fent. Porto sis anys portant les cançons aquí i allà i fent coseta. Molt bé, fantàstic. Més a més, pot espais, pot ser el Lock Not Mark? No, al Lennons. Al Lennons, això. Faig un microobert, al Lennons, organitzo un microobert. I després també, de vegades, toco a la nit a trobadores. Bueno, vaig fent coses. També ara tinc un programa de ràdio, també, que es diu El Programón. I ara tens un programa de televisió que es diu L'Olla. I ara tinc un espai a la tele que es diu L'Olla. Un programa que es diu L'Olla. Bueno, jo seguiré colaborando con vosotros. Quan tu ho veus. O sea, seguiré colaborando con mis programas de ràdio, El Tintero y El Mirall de l'Ánima. El Tintero en Ràdio Samboy y El Mirall de l'Ánima en Ràdio Gabá. Saps que m'està acudint, eh? Diguem-ne en directe, eh? Mira tu, perquè les actuacions que porti l'Amont, quasi que tu les podries passar per... Sí, ja lo hemos hablado. I també ja ho hem parlat, clar. Jo no he hablado, sí, sí. Yo le enviaré los invitados que tengo en la ràdio y ella sí tiene alguno que yo no haya disfrutado. Molt bé, molt bé. O sigui, estaré col·laborando, no? Exacte. Vamos a hacer una simbiosis. Eso es. O sea, yo no me alejo de vosotros en absoluto, al contrario. Bueno, tú ya saps que al sopar, a las festas y a las cosas que fem, estàs convidat. Uy, qué bien. Bueno, ya lo saps, escolta, no diguis això davant de la tele. Mira, acaba d'entrar el nostre amic. ¿Qué tal, Nil? ¿Estás bien o qué? Nosotros siempre el saludemos, a este novio. Ah, bueno. Pues un saludo, Nil. ¿Qué tal, Nil? Bueno, cosas a ti. Pues ya te digo, habrá esa colaboración que yo voy a tener deferencia hacia la olla y sobre todo hacia Món, Feijó, y hacia ti. Muy bien. Pues me alegro muy por tú. Me entristece un poco que Manuel déxi al programa, pero bueno, estará con nosotros. Sí, para mí la verdad es que hubiera sido mucho más emocionante si en lugar de sustituirlo hubiera trabajado con él. Sí. Hubiera sido mucho más emocionante. Pero bueno, algún día me escapo y estoy contigo. Claro, es lo que te n'anava a dir, pero ¿això no vol dir que no pugui venir algún día? Algún día me escapo y como hoy estamos, me vengo contigo y ya está. T'escapas y vens aquí amb ella, ya está. Només li has de dir, comentar-ho i poqueta. Pero ya te digo, este año es que lo tengo... Escolta, ¿més cosas sobre Món, Feijó? Porque la gente... Món, Feijó, bueno, pues mira, no es pariente del presidente de Galicia. ¿Os sembla, eh? Aunque no es pariente. Galleguinha eres, ¿no? Galleguinha... Sí, galleguinha, sí, galleguinha. Ahora, pero una galleguinha, ¿cuántos años llevas en Barcelona? Mira, pues casi cuarenta. Fíjate, la destetaron aquí. Prácticamente. Qué mal suena eso. Sí, pero bueno. Pero mira, es una palabra real como la vida misma. Totalmente. Es verdad. Y no es que Pablo Lota. Es verdad. Y bueno, y ya... Lo que pasa que cuando tú tuviste interés verdaderamente por la música, ¿qué edad tenías? Pues cuando yo empecé a pensar en hacer música era bastante pequeña. O sea, a lo mejor tenía doce años o algo así que empezaba a escribir cancioncitas. Y yo hacía mecanografía, iba a una escuela a hacer mecanografía y entonces en los ratos libres que tenía después de la clase pasaba a máquina las letras cutres, súper mega cutres que yo escribía. Pero yo estaba súper emocionada con mis letras, claro. No, tus letras cutres. Y era, te digo, tenía once o doce años. Ahora de adulta las que yo he escuchado son fantásticas. Pero ahora escribo mejor que cuando tenía doce años, sin lugar a dudas. Escribo mejor que cuando tenía veinte, o sea. Hay que mirar cada cosa en su momento y en su época, ¿eh? Por supuesto. ¿Qué voy a decir mejor? ¿Que fas mejor poesía, mejor...? Bueno, que Otrobucas están mejor... ¿No estás parlando de faltas de autografía? No, no, no. No, no. Parlo de estructuras y de composición de frases y cosas de estas. A Manuel ya me conoce. Bueno, ojo, también de faltas de autografía, también, ¿eh? No, yo ahora no tengo faltas, perdona. Sí, sí, no, no. Perdona, si tú no tienes yo tampoco. Además tiene un título, ¿eh? Bueno, yo también, y tú también. ¿Tú tienes un título? Claro, eres técnico de imagen y sonido, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, sí, soy técnico especialista en mantenimiento de medios audiovisuales. Eso es lo que ponen, eso es lo que ponen en el título. Ahí queda, ahí queda. Qué ve, ¿no? Ahí queda. O sea que si un día se pone enfermo el técnico, ya sabes a quién hay que recurrir. Yo me dedico más al tema del vídeo, por eso, vídeo y fotografía. Es lo que más hago, edición de vídeo, fotografía... El técnico, vos di a Alfredo en aquel caso, ¿no? Por ejemplo. A Alfredo le agradaría que fose enfermera mío, pude. Sí. ¿Enfermera? ¿Por qué? No, claro. ¿Por qué le cuidés, por qué le digas algo? Ay, para qué lo... Pero bueno, es igual. O sea, las enfermeras ponen inyecciones también, cuidado, se duele, ¿eh? Yo de pequeña tenía pesadillas con los practicantes, os lo juro. Tal cual, tenía pesadillas, pero auténticas pesadillas, sí. Era como aquel, como se decía, aquel hombre que portaba las manos así, que portaba... El Freddy Krueger. El Freddy Krueger, ¿no? El Freddy Krueger, ¿no? El Freddy Krueger. Que bueno, yo la primera vegada que... Escolta, lo que estem dient, estem parlant de les coses que no de la música. M'has dit que vas començar l'any 2010. Deu. Deu, molt bé. Quants discos tens, ja? Tinc un parell de discos. És que ara està... L'últim disc el vaig treure el 2012, però és que com que no hi ha pasta per treure un altre disc, doncs... És el que hi ha. Vaig fent cançons, però no... No quiero ser el reina, ¿y el otro? El otro mi primer pan. Ah, exacto. Mi primer pan. Los tengo los dos. Molt bé, fantástico. Y son fantásticos. Pues molt bé, escolta, pues no sé, li donem el testimoni a ella. Avui cantaràs tu, no? Sí, 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 sí. Yo el testimoni a ella, nada más se siento en el sillón, se lo he dado. Molt bé. Pero no obstante, lo vamos a formalizar. Tu programa, La Olla, el apartado musical. Un besito, cariño. Exacte. I ara et deixem, tu mateixa et presentes, tu mateixa seus, tu mateixes agafes la guitarra... La teva guitarra. I ja està. I bueno... Suerte. Moltes gràcies. Mucha suerte, de veritat, guapa. Gracias a vosaltres. Que et vagi. Vinga, endavant. Vinga, tu mateixa. A ver si no tiro nada. A lo Mr. Bean. Voy a hacer un tema que se titula El fantasma. Va, 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 va. A veces tengo escalofríos y no sé por qué, siento como si una puerta estuviera abierta y el viento dejara pasar. Y el viento dejara pasar. Luego miro a todas partes y no hay puertas ni ventanas. Así me pregunto, pues, ese silbido de dónde vendrán. Y empiezo a sentir una caricia suave, unas manos que me rozan y me despojan de toda verdad. Entonces logro ver al trasluz una figura misteriosa, dulce y mimosa frente a mí. Me dice hola y se sonroja, su mano transparente aparece de repente y me señala a mí. Su voz tranquila me contamina y siento paz. Cuando atravesando puertas aparece delante de mí, pero con esa sonrisa y esa mirada, ¿Quién puede tener miedo de un fantasma que dice hola y se sonroja? Su mano transparente aparece de repente y me señala a mí. Su voz tranquila me contamina y siento paz oyéndole hablar. Me dice hola y se sonroja, su mano transparente aparece de repente y me señala a mí. Su voz tranquila me contamina, es mi fantasma y me hace feliz. Y tengo que daros una noticia, esta noche en la voz sale una de las invitadas que he tenido aquí, la Connie Lynch, la que cantaba por Connie Tyler. Muy bien, muy bien. O sea, eso lo hacen a las 5, recuerdeu, esta noche a partir de las 10 y media una vez. Sí, 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 pues sí, sí, sí. Muy bien. Ahí la tendremos, que ella también la conoce. Muy bien. Bueno. Quan tu vulguis, et acomiades dels teus televidents que a partir són teus, de la OIA en general, del Manuel i de tots, no? Una mica. I fins a la setmana que ve. I gràcies per actuar amb nosaltres. Bueno, primer de tot volia donar-vos les gràcies per aquest espai i sobretot al Manuel. Moltes gràcies, Manuel. I res, que ens veiem la propera setmana amb un convidat d'1. Molt bé. Gràcies, Manuel. Sempre estarem amb tu. Recorda que estàs convidat a tot. Tots venir quan vulguis. Aquesta és casa teva. I moltes gràcies per estar amb nosaltres. No sé quantes temporades. Seis anys. Seis anys. Molt bé. Doncs mira. I això pesa. Clar. Tu tranquil, que estaràs amb nosaltres. Hola, Amali. Què tal? Estem aquí en aquest espai musical. Avui a la nostra OIA l'afegirem un gust una mica agradol. Avui tenim el Salva Criado amb nosaltres, que ens farà un parell de cançons i ens explicarà unes quantes cosetes de la seva vida. Salva Criado és un cantautor de Barcelona. I aquí el tenim. Què tal, Salva? Com estàs? Molt bé. Tot bé? Tot bé. Genial. Vens preparat a tocar? Encantat d'estar aquí. Sí, sí, sí. Encantat a nosaltres, eh? Ah, bueno. Genial. Explica'ns una cosa. Com va sorgir el tema de fer música? El tema de fer música va començar com un joc, al final, amb un amic. Tinc un amic de tota la vida, vam començar junts perquè ens agradava doble escenes dels dibuixos que ens agradava i tal, amb el micròfon de l'ordinador. Em semblava superdivertit. Llavors, això va portar a intentar doblar també les cançons dels artistes que ens agradaven. I com era tan difícil, i en aquell moment no en teníem ni de programes d'edició musical ni res així, el més senzill, el més pràctic, era aprendre a tocar una guitarra, tocar les cançons i cantar. Així vam començar. I així... Bueno, tots els estils. Ara, bueno, em vas explicar abans que estàs gravant cançons, estàs fent un disc o...? Ara mateix estic emmaquetant. Jo tinc un problema ara mateix, que és que no... Em costa molt comprometre'm amb les coses que... Amb tot en general, no? Tinc un moment de... de libertat absoluto. Llavors, què passa? Que graves una cançó i ja tens un compromís amb aquesta cançó, amb aquesta feina, i no començaré una feina per deixar-la a la meitat. Ja. Llavors, ara estic gravant maquetes, aviam si trobo el camí per enfocar el treball. I vaig bé, vaig bé. Tinc aquesta sensació. Bueno, jo espero que sí, perquè tens cançons molt maques i és una llàstima que això no estigui ja, saps? Jo he ficat a un disc i que tothom el pugui escoltar a casa. Explica'ns una mica de què parlen les teves cançons. Jo una miqueta de tot. La veritat que últimament intento que l'òptica sigui vivències, conceptes, per exemple, una mica surrealistes també. M'agrada molt fer servir la imaginació. Però bé, el millor és parlar de les coses que puguem escoltar, no? Per exemple, avui porto dos temes que parlen, per exemple, doncs un... és com una representació d'un acte sexual entre dues persones, però al final el missatge és com donar-li poder al moment d'ara, no?, d'aquest moment. I l'altra cançó és simplement un missatge, per exemple, a una persona que penso que mai sentirà aquesta cançó o que ara mateix no té ganes de sentir-la, no? Hi ha altres cançons, per exemple, en què parlo que soc un holograma i soc, per exemple, el que tu penses que soc, no el que jo realment soc, soc, que realment això ens passa a tothom, no? Hi ha altres cançons on parlo d'aquesta màgia que hi ha, les coses que passen sempre quan menys t'ho esperes... Una miqueta és aquest el tema, no?, vivències transportades a algun exemple, alguna experiència en concret, per intentar, doncs, acumular ja aquests... tots aquests... aquests conceptes, no? Què t'anava a dir? Jo sé que la gent, si et busca a Google, si busca el teu nom, Salva Cria de Google, trobarà el teu canal de YouTube. En tot cas, em sembla que el posaran sobrescrit a la pantalla després. Què pot trobar la gent en aquest canal? En aquest canal trobaran tot a nivell molt home-made, tot fet a casa. Trobaran algunes de les meves cançons, simplement, i em veuran la cara i les mans. Jo sí que havia estat en una banda abans, Gala Cortés, si voleu buscar Gala Cortés, doncs, si és aquesta la meva càmera, sí, si voleu buscar Gala Cortés, va ser una formació que vaig tenir abans. Gala Cortés. Estem a Spotify, estem a Facebook també, vam fer una feina discogràfica i una feina a nivell audiovisual, no?, de vídeos també, amb cara i ulls, molt professional. Però ara mateix jo em trobo començant de ser-ho, llavors, tal com començo a ser-ho, el que tenim ara al YouTube meu és un canal que comença a ser-ho també. Tens previst cap concert ara, d'aquí a poc, els propers dies, el proper mes? Ara no tinc res pensat fins al desembre, fins al desembre. Així que, eventualment, cada dues setmanes m'ajunto amb un col·lectiu de cantautors. Anit de Trobadores. Anit de Trobadores. Ja la coneixes? Sí. I aquest diumenge, per exemple, estem a la bodega Saltó a les 8 de la tarda i tenim una pàgina de Facebook també, nit de Trobadores, on també anem posant les cosetes que anem fent. Això em manté en actiu, no?, d'alguna manera, cada dues setmanes, i que vaig tocant per micros oberts de la ciutat, per la part més underground de Barcelona, jam sessions, però el que és ara els concerts meus no tinc aquest moment ara. Tu ja saps que al microobert del Lennon volem que vinguis, no? Sí, no? T'estem esperant encara. Bueno, ja has vingut un cop, però t'estem esperant un altre cop. Quan és la propera? Ara no me'n recordo. El dia 7 de novembre. Vale, perfecte. 7 de novembre. 7 de novembre. No te n'oblidis, eh? Queda dicho delante de l'audiència. Vale. Doncs vols dir alguna cosa més abans de tocar les teves cançons? No, la veritat que no, no tinc així res més que dir, més que cantar, és l'únic que sé fer. Doncs va, si vols, comencem a cantar ja, que la gent t'escolti. Va, molt bé. Vinga. Bueno. Vinga. 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 animal, donde las palabras son una anécdota muy pobre. Los dedos y las manos ya no son parte del brazo y quieren más. Un cuerpo que ha escapado a encontrarse en un abrazo. Y es tan grande, fascinante, ser tan diminuta cruzando su piel. Buscando que comer. Es salvaje tu lenguaje. Y lo de ahora es lo único real. Y ese es el viaje. Te atropella el sol cuando menos te lo esperas. ¿Qué importará? El final de otro día o el inicio de una vida. Si las pieles se han sesgado bajo un único regazo y quieren más. De dos polos extraños conociendo el mismo plano. Y es tan grande, fascinante, ser tan diminuta cruzando su piel. Buscando que comer. Es salvaje tu lenguaje. Es salvaje tu lenguaje. Y lo de ahora es lo único real. Y ese es el viaje. Lo de ahora es lo único real. Y ese es el viaje. Lo de ahora es lo único real. Y ese es el viaje. Lo de ahora es lo único real. Y ese es el viaje. Lo de ahora es lo único que tenga que estallar. Para bien y para mal. Somos ecos de fricciones. Y ese es el viaje. Si tú ya no me piensas escuchar. ¿De qué sirve gritar? Por mucho que me enroque. Te han visto pasar por la que ya no es mi calle. Yo no quiero saber ni un solo detalle Que estás tan guapa y ha cambiado Tu forma de mirar, de caminar Que pase lo que tenga que pasar Al parecer yo decidí elegir Permíteme decir que no sé prever errores Nada de esto pasa porque si me da miedo vivir Y me escondo en las canciones Y te veré cruzar por la que ya no es mi calle No sé lo que vendrá pero te debo un baile Y tú estarás tan guapa Y habrás cambiado tu manera de hablar Y de bailar Que pase lo que tenga que pasar 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 Y si al verte se me para el corazón Que sepas que no siempre hay opción No your fear ¡Gracias! ¡Gracias!